¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy es un delicioso sofrito que hacemos en casa para ahorrarnos tiempo a la hora de preparar pescados y mariscos principalmente, pero sirve para muchos guisados. Aquí está la lista de los ingredientes que también encontrarás en la caja de información. Ya me adelanté un poco y piqué todos los ingredientes. El pimiento debe ser uno verde y otro de cualquier color que elijas. Nos vamos a la estufa y en una sartén caliente vamos a poner aceite de oliva y aquí en cuanto esté caliente vamos a freír el chile verde, cebolla y ajo. Primero lo mezclamos bien con el aceite y una vez que está todo brillosito le vamos a dar tiempo para que se acitrone toda la cebolla, es decir, que se ponga transparente. Entonces agregamos los pimientos morrones que ya teníamos listos y alguna pedacito de cebolla que nos quedó y vamos a hacer lo mismo. Primero mezclamos para que se empape todo del aceite y le vamos a ir dando tiempo moviendo y dejando para que se acitrone. Cuando está bien acitronado vamos a notarlo porque cambia el tono, se pone más pálido. Entonces agregamos el jitomate, todo el jitomate. Vamos a mezclar también el jitomate. Procuren ponerlo ya que tienen todo lo demás sofrito para que tenga un buen sazón porque de esto depende de los tiempos del sofrito de cada cosa. Cuando el jitomate está también acitronado vamos a agregar sal de mar al gusto, pimienta negra molida también al gusto y mezclamos todo suavecito sin prisas y una vez que ya se desbarataron los granitos de sal lo que vamos a hacer es agregarle el perejil y el cilantro picaditos. Mezclamos todo esto y una vez que lo tenemos mezclado vamos a bajar el fuego y vamos a dejar que hierva, que hierva hasta que sazone. Una vez que está bien hervido vamos a ver que el jugo se ve mucho entre los trocitos de verduras, hasta parece que está demasiado jugoso. En ese momento probamos el sazón de sal y pimienta, si hace falta le agregamos y lo mezclamos y si no pues ya quedó listo. Vamos a apagarlo, yo espero a que se enfríe para envasarlo en un frasco de cristal porque lo voy a refrigerar y además no hice mucha cantidad pero si ustedes quieren hacerlo y conservarlo por durante meses entonces ya es otro procedimiento para que no se les eche a perder. Este es muy sencillo, es solo para refrigerarlo y esto les dura como un mes más o menos siempre y cuando no le metan una cuchara contaminada con otros alimentos. Y para mañana, Dios mediante, les voy a compartir alguna receta que hacemos aquí en casa con este sofrito y ya les iré compartiendo otras más. Y desde mi cocina le mando un abrazo enorme en la distancia a Luis Flores hasta Lima, Perú. Muchísimas gracias por vernos allá. Y un cariñoso saludo a todo Perú. Y por favor regálenos un me gusta para este video, recomienden el canal, compartan las recetas y si no están suscritos los invito a suscribirse en este momento. Un abrazo. Bye.